¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Con todo mi corazón, con todo mi corazón y con nuestros corazones juntos, no está hoy acá, pero estoy segura que le mandamos un enorme abrazo a nuestro querido compañero Juan Castillo. Si ustedes me permiten, yo quiero conversar con ustedes alguna cosa que me pasó hace unos días. Yo podría, en el marco del trabajo que hacemos, ponerme a hablar ahora del enorme déficit de vivienda que tiene Uruguay. Podría ponerme a hablar del problema de los más débiles, de los asentamientos. No lo voy a hacer, pero quisiera hablar de algo que me pasó hace unos días. Como ustedes saben, con mucho esfuerzo, nosotros trabajamos en los realojos y en las regularizaciones y finalmente logramos algunos acuerdos y hace muy pocos días, en un día frío, con sol pero frío, con mucho viento, le dimos su vivienda a unas 20 familias. ¿Cuánto tiene que comprar ahora cuatro algo? 20 en 30 mil. Pero son 20 familias. Y en uno de esos, una de esas familias, tenía el jefe de la familia un problema de discapacidad. Entonces me propusieron, vamos a mirar esta vivienda, vamos a recorrer esta vivienda que es accesible, que fue construida con accesibilidad. Había que caminar en ese día frío y con mucho viento una cuarta y media. Yo soy una persona de camino rápido. Todos tuvimos que caminar al mismo dueño de casa. Fuimos despacio, muy despacio, caminando esa cuadra y media. Y yo iba pensando en ver las cuestiones técnicas que hacían a la accesibilidad. Yo iba pensando en la superficie. Ahora lo encuentro. Finalmente, después de unos minutos de caminar, yo al lado de la persona, se abre la puerta de la casa y esta persona dijo, uh, no hay viento. Y quedó como obnubilado por el abrigo. Y eso para mí, vieron cuando la realidad le hace dar un porrazo, pero con dulzura. Y la familia, su compañera, sus hijas, abrazadas, en silencio, lloraban. Y entonces, pude palpar, lo sentí, sin que pidiera permiso, la dulzura y la fragilidad. La fragilidad en el marco de un momento muy íntimo. Me dio pudor y me fui. Pero me llevé el corazón en un puño. Y así lo tengo en mi corazón. Esa fragilidad. Estas personas, estos compatriotas con esta fragilidad. ¿Cómo se pueden enfrentar a una política de show? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el marco de la construcción política para fortalecer a estos compatriotas? ¿Cómo pueden hacer estos compatriotas con esta fragilidad y con esta bondad para desencadarse de la red de mentiras que estamos viviendo todos los días? Y yo siento que ahí los friteampistas tenemos una enorme responsabilidad. porque sumado a todo lo que nos une, sumado a lo que es nuestra lucha legendaria por los derechos, por la vivienda digna, por el trabajo, por la igualdad, por la libertad, tenemos que agregar la lucha consciente por la política. por la política para que nuestros compatriotas tengan la musculatura para poder defenderse de una red de mentiras que se construye una semana tras otra de distorsión de la verdad, de distorsión de la realidad. La política nunca puede ser ni un club de beneficios, parece que ahora si se va al ferretero de la esquina hay descuento por ser afiliado de determinado partido un disparate que debería prohibirse por ley, la política no puede ser ni un club de beneficios ni una asociación para detenir. Y en todo aspecto me quiero ver a dos cosas. Nosotros tenemos que hacer nosotros lo que es el Frente Amplio todas y todos nosotros todas cada una cada uno de nosotros tiene la enorme responsabilidad de conversar 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 con los compañeros de trabajo con los vecinos no esperemos más de la televisión no esperemos más de otros en nosotros está la construcción de la política que defiende la democracia de la política que defiende la honestidad la ética los principios pero de verdad en serio no de la boca para afuera pensar lo que se dice y hacerlo hacerlo de verdad yo siento que en este mundo tan complejo en este mundo donde una parafernalia de comunicación le indica a determinados líderes qué frase decir en qué momento para quedar bien nosotros nosotros tenemos un rol importantísimo para ir deconstruyendo la política que yo y para no dejarnos entrampar en ningún espejismo para no sucumbir en el afán de agradar en vez de llevar adelante la urgencia de la verdad la urgencia de la verdad y vernos reflejados siempre en el otro y estoy segura que lo vamos a hacer el partido comunista es columna vertebral de la construcción de la izquierda y el verde amplio es la herramienta de la guerra porque todas y todos fuimos somos y seremos obreros de la construcción de la paz y del futuro y solo esto en el presente y del futuro salud partido comunitario mundial mira el ejemplo mira el cual mira todo también bien Deep ú gente kilo vuelve tú todo vers todo se sai